Buenas noches amigos de nuestro Salón BIM y damos la bienvenida una vez más a nuestro querido amigo, el maestro, profesor Angelito Fárez. ¿Qué visita repetida? Sí, tengo varias. Felizmente, felizmente. Bien, el 19, un clásico, 19 de junio, homenaje a la bandera. Contame primero cómo anda la banda musicalmente, no porque eso lo vamos a criticar en su momento. Después de escucharla, por lo menos. Sigue gente, va, se adhiere, se va. Hemos incorporado más músicos. Estamos hablando de adultos. La banda municipal de adultos se han incorporado. Bueno, en la saga, le decimos nosotros, que la parte de percusión en guitarra eléctrica ingresó Carlitos Ponti, un viejo amigo y muy extraordinaria persona y muy buen músico. Después también en el bajo, bueno, sufrimos una baja que se fue Beto Butamante. Pero ingresó, gracias a Dios, hemos encontrado también una muy buena persona y muy buen músico, que es Ricardo Ríos, un músico extraordinario. Estás tomando algunos semi-retirados. Y lo que pasa es que, bueno... Se entusiasman. Y yo podría también. Y vuelve. Es que la idea de esta banda justamente fue eso. Gente que por ahí no puede estar en grupos que viajan y demás. Estar en un lugar donde, si bien es cierto, nosotros tenemos actuaciones, pero no son todos los fines de semana, subir tu micro, viajar y volver los lunes. Por supuesto. Así que, bueno, también en saxotenor se incorporó Ariel Ciacio, un ex alumno mío, saxotenor, también muy buena persona y músico, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Que siempre aparezcan esos músicos que, además de tocar bien el instrumento, sean buenas personas. Porque ese era un buen grupo. Exacto. Y Adriano Ferrari, cuando era muy chiquito, había empezado a estudiar conmigo también saxo y, bueno, ahora se incorporó en la fila de los saxos contra alto. La verdad que en saxo y clarinete hay una banda, tenés que tener, bueno, tenés que tener... Claro. Se llevan la melodía. Sí, pero y aparte de eso, como decían, la mayoría son saxos porque, bueno, porque hace muchos años que yo enseño y, bueno, se ve que quieren al profesor o quieren a la música, no sé cuál de los dos. Entonces se van sumando mis ex integrantes. Bien, pero no lo vas a hacer solo esto. Ah, por supuesto. Perdón, me olvidaba. No, me olvidaba, no. Descuento que habrá temas nuevos. Va a haber temas nuevos. Y no vamos a preguntar más nada. No va a haber temas nuevos. Sí, en realidad, bueno, va a haber temas nuevos. En esta oportunidad el escenario lo vamos a compartir con un elenco maravilloso que es la compañía Junta Brava que dirige, bueno, Francina Pedrini. Ellos van a hacer la... ¿Van a bailar los dos? Sí. ¿Van a presentar nada más que la Junta? Porque, viste, por razones de trabajo, Martín está muy, muy ocupado. Realmente es así. Pero él cuando puede... Va a estar, Martín va a estar. Y, bueno, por supuesto que es un placer que esté junto a Francina. Y se va a sumar en la mitad del espectáculo, en la mitad del espectáculo que hacen ellos, se va a sumar Claudia Levato, que va a estar acompañada por Cachito Falcón. Y, bueno, ¿y quién les hablas en Bandoneo? Volven. Vos también estás volviendo. Va, hace tiempo ya. Me están volviendo. Pero cada vez con más. Sí, cada vez con más. Antes era un temito, temita perdido en la banda, por ahí, pero ahora ya estás acompañando. Sí, estoy acompañando. Bueno, esto surgió hace unos meses, gracias a los chicos de La Camorra, que quisieron que, bueno, empezara con el fuente. Para que sean todos chicos. Para que sean todos jóvenes. Y estuvo muy bueno en una presentación que hicimos con La Camorra. Me presenta el amiguito, digo yo, que es pastorino. Y dice, bueno, vamos a ingresar al primer músico de la banda. Al primero que nació. Entonces me mandó a la máquina. Yo dije algo, no me acuerdo bien, porque fue de cuando estuvieron acá en General Paz en Freedom. En Freedom, sí. Estaban todos los músicos en la tarima, porque no es escenario de tarima, y vos abajo. Y yo abajo. Y vos abajo, parecías un enanista, con todo respeto, parecías un chico de pecho. Sí, bueno, pero está bueno. Pero te faltaba un poco de pelo. Pero está buena, está buena. Es que los recién nacidos no nacen con pelo, normalmente son peladitos. Es cierto eso. Y mucho menos nacido al instrumento. Tenemos algo más después de Claudia, vos y Cacho, Cacho Falcón en la guitarra. Exactamente. Y bueno, vamos a hacer el cierre con Cristian Corvo, con un tema, por supuesto, a mi bandera, con un arreglo muy particular. Así que tenemos una velada de gala realmente muy linda. Realmente, ya está, una velada de gala. Una velada de gala para, bueno, que la gente disfrute. Va a ser, todavía no lo dijimos, pero va a ser el día lunes a partir de las 21.30 en el Teatro de la Ranchería. Cumplimos horario. Cumplimos horario, como siempre, por respeto a la gente que llega a la hora. Es uno de los respetuosos del horario. A veces se cruza algo, pero si no, está. Normalmente empezamos a la hora. Vaya temprano. ¿No son numeradas? No son numeradas. Va a haber bonos contribución. Ya saben que es así. Nosotros tenemos bonos contribución que se están vendiendo en forma adelantada. En Blanquería Indira, que es en la avenida Rivadavia, 846. Barrio Viglano. Sí, acá nomás, cerquita de las vías, del paso a nivel de Rivadavia. Y también en Master Audio, que es en Benito de Miguel, 302. Ahí están las entradas anticipadas para todo aquello que quieran. Tiene un costo muy bajo, que es de 100 pesos, para que todo el mundo pueda acceder. Entonces, ya lo saben. ¿Qué más hay que decir? Nada. Solamente el consejo. Seguramente nos vamos a encontrar. Y lo vamos a disfrutar juntos. Seguro. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Adelante, señor director.